La leche materna Nosotros le decimos la leche materna al agua porque de ella viene el agua, viene el aire, viene el oxígeno y en ella entonces debemos de cuidar para que nuestro medio ambiente sea sano para nuestros niños de aquí, de nuestro colegio, de nuestro resguardo especialmente. Mi nombre es Sebastián Nariqueza Nayazán, rector de la Institución Educativa Internada Indígena Pulembara. Esta es nuestra experiencia significativa. ¡Suscríbete al canal! La Institución Educativa e Instituto Indígena Pulembara está ubicado al suroccidente del departamento de Rizaralda, en el municipio de Mistrato. Nuestra experiencia significativa está basada en la protección del medio ambiente. Nuestro proyecto se llama Todos Unidos por la Educación y el Medio Ambiente en nuestro territorio. Desde grado cero a empezar a implementar, a introducir la cultura de la protección del medio ambiente. Todo lo que son reciclaje de basuras, vidrio, plástica y otros elementos que son duraderos de años, ese elemento tenemos que manejarlo en medio ambiente y reciclarlo y cuidarlo y enseñarlo a la comunidad educativa y enseñar también que los estudiantes aprendan en el colegio y ellos basen a la comunidad en cada localidad donde están viviendo. Y así nos vamos a mantener eso en medio ambiente sano y que no vamos a tener contaminaciones. Nosotros estamos trabajando con los estudiantes para no acabar con nuestras plantas medicinales, plantas comestibles que existe en el territorio, como cultura indígena que vivimos y debemos de conservar lo que tenemos en nuestra cultura. Acá se aprende a respetarse uno con los demás, a mejorar el medio ambiente que es en recolección de basura, en proteger la madre tierra que es nuestra ancestral y además acá es un ambiente natural donde se respira aire libre, donde uno viene a compartir con las demás personas, a convivir con los profesores y a interactuarnos unos mismos y aprender experiencias nuevas, como en cuidar la huerta, en cómo sembrar las comidas ancestrales y en cómo llevar nuestra tierra en protección para las nuevas generaciones. Y el medio ambiente tenemos que cuidar porque es nuestra madre tierra que nos da la vida, el agua, como cuando uno hacemos lo que hacemos algo en la tierra para dejarnos crecer, como las plantas, los árboles. Entonces con el presupuesto, el apoyo que nos va a dar el proyecto, nosotros vamos a comprar malla para acercar la huerta, se van a comprar alevinos para tener el estanque, donde los niños también tengan su propia comida, sus propios pececitos para el mismo restaurante de la residencia escolar. Queremos tener un territorio limpio de contaminación, una conciencia ambiental muy clara de todos los niños y que no tengamos ninguna clase de plásticos, vidrios en nuestro territorio. Gracias por ver el video.